Incienso protector de sándalo. Peticiones para protección y limpieza. El incienso de sándalo tiene un agradable olor penetrante y sirve para alejar las energías negativas. Debes encenderlo con una cerilla, luego apagar la llama, para luego dejarlo encendido mientras el ambiente se llena de este incienso de sándalo, que elimina las energías negativas. El sándalo se quema en rituales de protección y limpieza, ahuyentando todas las fuerzas negativas, en todas sus versiones, haciendo que este incienso sea muy útil para limpiar casas y comercios.